Desafortunadamente, la bandera se cayó al piso, ni cuenta me di. Creo que se salió un poquito de contexto y fue el de la bandera. La bandera se cayó al piso, ni cuenta de que se salió al piso, ni cuenta de que se salió al piso, ni cuenta de que se salió al piso. La bandera se cayó al piso, ni cuenta me di. Me niego a darle una foto, un autógrafo al niño, que obviamente sabemos que es muy desafortunado eso y obviamente le pido mucho perdón. Me dijeron que habíamos perdido un partido con un rival directo para poder clasificar a los play-offs y obviamente mis emociones estaban así. Aquí platicando con la gente legal a ver si podemos poder contactar a la familia de ese chavo para ya tomarnos una foto, conocerlo, invitarlos a un partido, etc. La bandera se cayó al piso. La bandera se cayó al piso, ni cuenta de que se salió al piso. Obviamente soy humano, soy muy apasionado, la gente que me conoce lo sabe. Gracias por ver el video.